Vamos rápidamente con el Canelo y Golovkin, que ya lo sabe, pelearán el próximo 15 de septiembre en Las Vegas, Nevada y tenemos declaraciones de los dos peleadores. Ya realmente estoy listo, me preparé muy bien, el sábado 15 de septiembre está a la vuelta de la esquina. Como ya saben, nunca, nunca mi vida en lo que he tenido de peleador me ha gustado hablar, de la misma manera lo digo, el sábado me voy a subir a ganar solamente. Hice mi trabajo, voy a hacer mi trabajo arriba del cuadrilátero y que la gente disfrute de una gran pelea, de una gran victoria para todo México. Bueno pues las apuestas en Las Vegas iniciaron con Golovkin un poquito arriba pero ya se han emparejado y de hecho podríamos decir que están en empate como fue la pelea anterior que terminó en empate. La verdad creo que así se merecía el peleo, el Canelo planteó una mala pelea aquí y esperemos que en esta ocasión, como dijo, voy a liquidarlo y voy a noquearlo. Vamos Canelo entonces. Sí, vamos con el Canelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!